Música Estoy bien como estoy, no necesito reñir Oh, 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 sería no poder olvidarme de ti Oh, 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 me digas que aquí estás para hacerme feliz Música Hoy me siento mejor, no temo a la desdicha del amor Voy acompañando a la noche, en las escondidas nuevo el reloj No quiero más gastar, saliva intentándome ser una más No voy a molestar, gritándote al oído porque ya me da igual Todo el aire del monte en el pulmón y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el aire del monte en el pulmón y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento y yo sigo cantando y todo el mundo se va Me sigo moviéndome, sigo soñando, eh, eh Remando con una cuchara de palo en el mar Quería poder ser amor en carne viva y darlo a medio conmigo Y ya poder ser amor en carne viva y ya no necesito gritar Tengo todo el aire del monte en el pulmón y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar Tengo todo el aire dentro, en el mundo y ya no necesito gritar Tengo todo el viento con la mano y con la mano y ya no necesito gritar Tengo todo el aire dentro, en el mundo y ya no necesito gritar Tengo todo el aire dentro, en el mundo y ya no necesito gritar